ECO 360 Estamos de vuelta, recuerde que puede ver ECO 360 a través del www.ecotvpanamá.com y también visitar nuestro canal de Youtube ECO TV Panamá Negocios de campaña Poco a poco vamos conociendo más de cuál era el modo en que operaba el Estado para hacer negocios, pero no para todos los panameños, solo para un grupo El abogado de Rafael Guardia, Víctor Orobio, señaló esta mañana en Telemetro reporta que existía un sistema por medio del cual desde el Ministerio de Economía y Finanzas se asignaban dineros al PAN Frank de Lima Se asignaban dineros al PAN para compra de bolsas de comida El ministro era Frank de Lima El Departamento de Nutrición del PAN fijaba el precio para las compañías que podían contratar con el PAN que estaban en un listado que Guardia no podía alterar un listado de compañías para contratar con el PAN Según el abogado Orobio, Adolfo de Ovarrio Chichidio Barrio, llevaba las instrucciones sobre cuáles compañías debían ganar las licitaciones y que existía un grupo de empresas que pertenecían a una misma persona y presentaban cotizaciones por precios distintos únicamente para que la licitación cumpliera con los requisitos de la ley Que él sabía que esto era de esa manera pero que no podía hacer nada porque las órdenes que tenía eran de proceder como lo hizo Órdenes que Rafael Guardia indica que eran de arriba Adolfo Chichidio Barrio Expresidente Ricardo Martinelli Además, según el abogado Orobio Guardia señaló que los diputados Escuchen Los diputados que recibían las bolsas de comida para entregarlas en sus comunidades y promover su imagen Y sus candidaturas Tenían sus propios proveedores de dichas bolsas Y que en la práctica ellos le decían al PAN A nombre de qué empresa o de qué personas el PAN debía emitir los cheques Para pagar por las bolsas de comida Es decir, que el PAN servía no solamente como un vehículo para la promoción de la imagen de políticos y candidatos A puestos de elección popular Lo que es un delito penal electoral Sino que sirvió para enriquecer empresas y personas de manera específica A través de los diputados que gozaron de este beneficio También señaló el abogado Orobio Que en el calor de la campaña política aumentó el volumen y frecuencia de compra de bolsas de comida En perjuicio de la supervisión Sobre si las bolsas efectivamente se entregaban o no Es decir, que Guardia pagaba las bolsas de comida Aun cuando no existía prueba De que dichas bolsas existían O eran entregadas Pues los depósitos donde se guardaban Estas mercancías estaban en las comunidades Donde se entregaban y Guardia no podía trasladarse a esos lugares Y que en algunos casos Las pruebas eran fotografías de las bolsas de comida Sin que pudiera determinarse con certeza Si se correspondían con los cheques o siquiera el diputado Que había solicitado la compra Veamos ahora algunos detalles De estas declaraciones Vamos a poner en pantalla una cita textual Publicada hoy por el diario La Prensa Sobre esta indagatoria Que resume un poco lo que he dicho El exdirector del PAN Rafael Guardia aseguró Durante su declaración de indagatoria Ante la Fiscalía Cuarta Anticorrupción Que diputados Llegaban a su despacho Con los documentos de las empresas A las que se debían transferir los cheques Para la compra de bolsas de comida Repartidas en la pasada campaña electoral O sea, los diputados O los candidatos a diputados Eran, según Rafael Guardia Los que decidían A qué empresa se le adjudicaban Contratos Los diputados Que ni siquiera tienen la facultad De manejar dineros Funcionaban como entidades Licitantes prácticamente Que deciden a quién se le adjudica Un contrato Y Guardia tenía que seguir Esas instrucciones Para empezar El PAN No se le aplica el control previo Eso fue una de las primeras cosas Que se eliminó Al principio de la administración De Ricardo Martinelli Y además de que no hay control previo Y que mucho menos se ejerció El control posterior Es un ejemplo Lo que estamos viendo O las declaraciones De esta indagatoria Y lo que está por comprobarse No es más Que una muestra De cómo Se creó una estructura Para burlar Para burlar Las mismas normas Que el sistema No solo en Panamá Sino en administración pública En cualquier país del mundo Las normas Las normas que se crean Para proteger Los patrimonios De la nación Las normas Que se crean Para proteger Los dineros del Estado Las normas De contratación pública Están hechas Para generar competencia Para que varias empresas Liciten Y el Estado Basado en el interés Colectivo Y en la eficiencia Elija Por un contratista Todo eso se burlaba Y un señor diputado O candidato a diputado Llegaba Al PAN Y le decía A Rafael Guardia Este es mi proveedor Yo sé la pregunta Que muchos de ustedes Están haciendo ¿Cuándo van a ir Los diputados A rendir cuentas O estos diputados O candidatos Ante la justicia? Porque Sir Guardia Ya confesó Que hacía negocios Con el otro tema Al PAN Y que él Se ganaba comisiones Por asignarle Las licitaciones A X y Y Y que todas las empresas Eran del mismo dueño Hay que ver ahora Cómo era el esquema De los diputados Y quiénes son Todos estos proveedores De los diputados Hoy en el diario De la prensa Se menciona uno En publicaciones Del día de hoy Y de ayer Que tenía Más de 20 sociedades Anónimas Constituidas en el 2009 Y disueltas en el 2014 Luego de las elecciones Qué coincidencia Vamos a escuchar Otra parte O vamos a escuchar Una parte De la entrevista Que diera Víctor Orobio Al periodista Álvaro Alvarado De Telemetro Reporta Rafael Guardia No tenía iniciativa Para iniciar Un programa Tan grande Como este Seguía recibiendo Instrucciones Y se seguían Haciendo las transferencias De partidas Al PAN Para este propósito Y cuando se trataba De apoyos Directos A los candidatos A candidatos A alcalde Representante A diputados Gobernación Gobernación De Panamá Fueron A diversos Candidatos Eso ya tenía Nombre y apellido O sea Que Rafael Simplemente Yo diría Que no era Ni un administrador Porque un administrador Porque un administrador En cierto sentido Toma decisiones Y en una dice Si en otras Dice no No Rafael Prácticamente Era un instrumento Que se le indicaba A quien tenía Que ir dirigido El apoyo Y estos políticos Presentaban Sus proveedores Presentaban Sus proveedores Esa es la parte Que más me tiene Escandalizado Y ojalá Podamos Dentro de la investigación Se pueda Corroborar O confirmar Si esto es cierto Porque si eso Que describe Rafael Guardia En su indagatoria Es cierto Aquí mucha gente Tiene que ser Investigada Y pagar Responsabilidades Legales Y penales Un diputado Ya hemos visto Que no pueden Manejar dinero Y los manejaban Se comprobó En los juicios De impugnación En el tribunal electoral Que las cuentas De las juntas comunales Los cheques Se giraban A discreción Y por instrucciones De los diputados Eso no lo prevé Ninguna norma En ningún lugar De la república De Panamá Ahora vemos Que en este otro esquema A través del cual También se usaban Fondos De los panameños Para política Ellos eran los que Decidían A quien se le compraban Las bolsas de comida Y con quien Se hacían los negocios Seríamos tan ingenuos De preguntarnos Si el modus operandi Con esos proveedores Traía algún beneficio Económico también Para los diputados Y yo quiero hacer Una pregunta O me hago una pregunta Que yo sé que tal vez A algunos les va a parecer Un poco Yo no digo Que arriesgada Pero es una pregunta Que yo creo que Tenemos que hacer Los panameños En un momento histórico Como este Si esto es cierto Y si un sinnúmero De diputados Abiertamente Usaron Plata De los panameños Para campaña Dejando el signo De interrogación Deshicieron negocios Eso Eso es delito Si eso se hizo Es la asamblea Nacional O parte De su composición Legítima O sea Esta investigación Si va hasta Las últimas Instancias Debe confirmar Cuantos diputados Cometieron irregularidades Y no dudemos De que un número Importante Lo hizo Y que no van a poder Sustentar Lo contrario Entonces Me pregunto yo Si se pone En cuestionamiento La legitimidad De la composición De ese mismo Órgano Del Estado Donde diputados Llegaron a través De actos Irregulares No generalizo Porque sería Irresponsable Generalizar Pero es importante Que esta investigación En particular Además de todas Las otras Llegue hasta el final Y adivinen que Para hilar esto Con el top Con el bloque anterior Todos los diputados Si van a ser Investigados ¿Quién los tiene Que investigar? El pleno De la Corte Suprema de Justicia Nueve magistrados Que tienen que Además investigar Al presidente Martinelli Por todas Las otras Querellas Más todos Los procesos Contra los diputados Si es que Siguen ese curso Más una corte Que tiene que Seguir funcionando Y administrando Justicia ¿Qué va a ocurrir Desde el punto De vista institucional Y cómo se va a enfrentar Esa realidad Y otra pregunta Que me gustaría Plantearme Y ojalá Podamos tener pronto Aquí a la nueva Fiscal electoral Suplente Es si A raíz De estas declaraciones De guardia Todavía estamos En tiempo Para que pueda La fiscalía electoral Empezar a abrir Procesos Creo que no Por lo del cierre Del proceso electoral Pero Si se comprueba Y esto Sigue saliendo Más debemos Los panameños Recordarnos De las omisiones De Eduardo Peñalosa Como fiscal electoral Al no investigar Nada de esto Absolutamente Nada de esto Tenemos un último Extracto De la entrevista Para hacer luego Un comentario final Los procesos penales Es como un universo abierto Después que haya una verdad En un expediente Y hayan tantas personas Imputadas O investigadas Tarde que temprano La verdad Sale a la luz Y si eso fue así Por algún medio La fiscalía Lo va a determinar Tenga la seguridad Esto apenas comienza Yo He sostenido Que Yo creo que Ninguno de nosotros Hemos puesto Este proceso En la balanza Para darnos cuenta El peso que tiene Esto Esto apenas comienza Ninguno de nosotros Ha puesto En la balanza Para darle Su justo peso Su justa dimensión A este proceso En particular Que según el abogado Orobio Debe llegar A involucrar A muchas personas Eso es lo que esperamos Los panameños Y el ejecutivo Tiene el compromiso De dotar A El ministerio público De todos los recursos Que necesite Para terminar Esta Y todas las otras Investigaciones Al regresar Del cambio Nos acompañará El administrador De la autoridad De aseo El radio guardia Y con él vamos a hablar De la basura Donde estamos Problema municipal Y retos De la autoridad De aseo Ya regresamos ECO 13 Cinta Donde estamos De aseo De aseo Y os De aseo Gracias.